¡Aplena y freta V7 Show! Ese programa que se encarrega de fervor libre. ¡Porta una chaqueta grosa porque se comienza a hacer un poco de rasqueta el nuestro presentador, Jique Peña! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estén? ¡Ay! ¿Fa fred o no? ¿Paterna? ¿Fa fred? ¿Sí o no, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? ¿Me tenéis un aplaudiment que vas para callar? ¡Ven, por! ¡Ven, por! ¡Ven, por! ¡Hola! ¡Costero, eh! ¡Costero! A vos, la más perra sí, ¿no? La pot alzar, ¿no? Una mano sí, la otra no, eh. La han operado hace poquito, ¿verdad? Denle un aplauso fuerte a este hombre que ha venido hoy aquí a estar con nosotros. Gracias. ¡Bien! ¡Voy es dimens! ¡Voy es dimens! ¡Voy es dimens! ¡Y tenéis muchas cosas que contar! La chen del public se posa a hablar a mí y me digo, eh, a esta dona así que... ¿Cómo se ha nombrado usted? Carmen, me digo. ¿Tú conoces a tal? ¿Tú conoces al altre? Sí, porque yo porté así vintage treballant y he visto absolutamente todo. Pero, güey, no anemos a hablar de hecho, anemos a hablar de otras cosas, como por ejemplo lo que viene a continuación. Hoy tenemos un programa divertido, entretenido, ameno y sobre todo con este público de Paterna que siempre que puede se viene a estar con nosotros. Y ya no es por mí, sino por la merienda que damos luego. ¡Un aplauso, amigos! ¡Que les he pillado, eh! ¡Que les he pillado! Bueno, más o menos, y por mí también un poco, ¿no? ¿Eh? Claro que sí. ¿Están contentos de estar vivos o no? ¿Sí o no? ¡Qué detalle, ¿verdad? Amigos, hoy vamos a respirar todos por los poros de nuestra piel y vamos a tener para diestro y para siniestro, para arriba y para abajo. A divertirnos, a olvidarlo todo y sobre todo aquellos que tengan puente, pues felicidades para los que no, oye, porque se fastidien muchos y que se queden en casa diciendo ¡Oh, no, cielos, mañana tengo que volver a trabajar! Nosotros, igual si venimos, porque somos personas de aquella manera, que no paramos de trabajar tanto en radio como en televisión. Te vamos a poner un vídeo a continuación de todo lo que va a acontecer esta tarde, a que esta vez para. Así que estemos a punto. Así comienza en el programa número 689. ¡Si se es muy tanta, no programes! ¡Detente! ¡Oh, eh! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Subirle el sueldo! ¡Ah, no, que soy yo! ¿No? Entonces… Olvídalo todo y pega la vuelta. Vamos a empezar. Buenas tardes. Sean bienvenidos. ¡Comenzamos! ¡Soblar el rol! Hoy, a V7 Show, cuidaremos de nuestra boca con los profesionales de Alvará Dental. Y la nuestra maravillosa Leia nos contará cosas varias del món astral. ¿Estáis listos para comenzar? Pues así vamos. Bienvenidos a V7 Show. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? He de contar unos secretos televisivos que es lo que suceden ahora. Porque hoy teníamos preparado una sección de cocina para comenzar el programa y Paco se la ha comido todo. No. No. No ha sido así, amigos. Se la ha comido Javi. Tampoco, porque estás a dieta y estás con fin en for all. Hoy nuestros amigos, los hermanos Ronchera, que ustedes los conocen, que vienen mucho por aquí y hacen esas cosas tan bien hechas, esos platos recreándose en la alimentación que luego yo me pongo hasta arriba y los del público no. Y me gusta a mí esto mucho. Están resfriados como mucha gente y uno de ellos está muy griposo y está en la cama con fiebre. No obstante, los restaurantes están abiertos para que ustedes disfruten y que vayan a degustarlo. Como esto no lo hemos hecho, nos hemos improvisado una sección con estos dos muchachos, que los llevo ya por el camino y la senda de la amargura, pero que se dejan hacer absolutamente de todo y se van a tener que desnudar en el primer programa. ¡Oh! ¡Oh! Que esto es mentira. No se vengan arriba ustedes tampoco. Vamos a darles un fuerte aplauso a Paco y a Javi. ¡Javi y a Paco! ¡Venga, vamos allá! ¡Hola, Paco! ¡Muy buenas! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! Me dice Paco… Y hola, Quique… Digo, ¿cómo estás, Paco? Dice, con unas ganas de irme al pueblo. ¿Eh? Paco es igual lo que tiene. Ya mismo. Ya mismo. Y este señor es Javier. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido. Como si no nos hubiéramos visto, íbamos viéndonos desde las 7 de la mañana prácticamente. Esto es muy bonito. Entre los dos, les cuento a ustedes y a ustedes que están en casa. Llevan un pique desde hace ya algún tiempo con yo sé más que tú, yo sé más que tú, borriquito como tú, tururú, que no sabe ni la U. Yo sé más que tú, que tú. Bueno, parece una fiesta, amigos, pero no, es que se acerca la Navidad. Hoy tenemos de todo está tal. Entonces, ya que no estaban nuestros amigos los Ronchera, hoy hemos improvisado este minuto de quién sabe más de las preguntas y también las matrículas. ¿Por qué dices tú que sabes más que tu compañero y tú de tu compañero? Empecemos por ti, hombre grande. ¿Por qué sí? Es una respuesta corta. Es fácil, ¿no? O sea, como es decir, sí, voy sobrado y sé de lo que hablo. Yo soy unos meses mayor que él. Además, de verdad. Esos meses te han valido para mucho. Claro, y yo que comí mucho de pequeño y he que continúo haciéndolo de mayor. Sé no, tampoco. Sí, señor. Paco, grita a los cuatro vientos, por favor. Gracias. ¿Por qué crees…? ¿Por qué crees que…? Ya está, ya está, ya está. ¿Por qué crees que él sabe menos que tú? Porque quiero demostrar que la gente que estamos ciclada como yo… Fuertes, quiere decir, ¿no? Sí. Claro, bueno. Vamos a utilizar el argot de las palabras para que el público lo entiende, porque ustedes no han entendido lo que ha dicho Javi. O sí, pues no importa. Tenemos dos sobres, A y B, y están llenos de preguntas de todo tipo. Uno de los dos me tenéis que coger el A y el otro el B y yo haré las preguntas que aparecen a un tiempo en la pantalla y veremos quién se va de puente y quién no, aunque tendremos programación normal de radio. El que pierda no se va de puente. ¡Oh! Ellos no sabían que había esta sorpresa, ¿eh? Si lo seguís, nos dejáis, ¿eh? Venga, hacemos otra sección. Paco, ¿qué sobre quieres? Te elijas primero, Javi. Venga. Yo el A. Muy bien, pues este para ti. Entonces, Paco, para ti el B. No queda otro, ¿eh? Luego jugaremos a las matrículas. Os pondréis las manos aquí detrás, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. No os deis muy fuerte, por favor, os lo pediría. Y a la voz de ya, después de decir la definición y las tres letras, me tenéis que conjuntar las tres letras con una palabra. Yo diré ya, por ejemplo. Y el primero que le dé, no te dejes la mano, Paco, que tienes que ir al pueblo. Es que, como le he dicho lo del puente, se han vuelto locos, ¿eh? Bueno, es un minutito. Intentaré leerlo lo más pronto posible. Ahí aparecerá en pantalla el minuto. Compañeros, me ayudan ustedes a contar 3, 2, 1 y comenzamos, ¿de acuerdo? Venga, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Qué función tienen las proteínas reguladoras o constructivas? Venga, paso. Venga, constructivas. ¿Cómo se llama el gato enemigo de los pitufos? Azrael o Zaramiel? Azrael. Correcto. Capital de Dinamarca. Copenhague. Correcto. ¿Qué ex tenista está casado con la actriz Carolina Cerezuela, Carlos Moya o Rafa Nadal? Carlos Moya. Correcto. ¿Qué emperador romano mandó construir el Coliseo de Roma? ¿Nerón o Vespasiano? Vespasiano. Correcto. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano, 250 o 206? 250. 206. ¿Qué es Edipo Rey, una tragedia grega o un mito de la antigüedad? Una tragedia grega. Correcto. ¿Qué es la carotida, un hueso o una arteria? Un hueso no. Una arteria. ¿Con qué película de Woody Allen ganó Penélope de Cruz un Oscar? Vicky Cristina Barcelona o Jamón Jamón? Jamón Jamón. Vicky Cristina. ¿Qué parte del cuerpo no quiere enseñar la cantante Sia en sus videoclips? ¿Las manos o la cara? Las manos. La cara. ¿Cuál es la esperanza de vida de un gato doméstico? ¿La esperanza de un gato? ¿15 o 17 años? 15. Dime que no he fallado, que ya sería un... ¡Correcto! Sí, señor. Lamentable. Bien. Amigos. Me quedo sin puente. Javi se va a quedar aquí guardando la casa. Javi has hecho 12 puntos, Paco. ¿Crees que puedes superarlo? Espero que las del sobre B sean más fáciles. Yo espero que también, Paco. Por tu bien, porque si no os quedáis los dos a disfrutarlo. Muy bien. Además hay unas mopas por ahí muy buenas. Tres, dos, uno, venga. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Con qué se fabrica el pergamino, papel o piel? Piel. Correcto. ¿Qué edificó Trepo King Kong, el Empire State o las Torres Gemelas? El Empire State. Correcto. ¿En qué país se encuentra el Tanmajal? En la India. Correcto. ¿En qué se especializa un etomólogo? ¿En insectos o en vinos? En vinos. En insectos. Es un etnólogo, Paco. ¿A quién se le llama pontífice? Al Papa. Correcto. ¿Cómo se llaman las palabras que provienen del inglés? ¿Anglicismos o inglicismos? Anglicismos. Correcto. Ya estamos, ¿no? ¿A quién quiere una persona que es narcisista, a sí mismo o a los demás? A sí mismo. Correcto. ¿Cuántos años tiene que pasar para celebrar las bodas de oro, Paco? ¿De oro? De oro, Paco. ¿Cuál es la ciudad de la luz, París o Rama? París. Correcto. ¿Qué elemento es el más abundante en la corteza terrestre, el oxígeno o el carbono? ¿El carbono? ¿El carbono? No, Paco. Páralo un momento, páralo un momento. Páralo un momento, déjalo correr. Vale, gracias, amigos. Mira cómo se ha quedado ahí, Paco. Hasta el tiempo se ha puesto malo. ¿Tú crees que vamos respirando carbono, Paco? Es de todo, pero solo te quedas con el oxígeno, ¿no? No, tú sí, tú sí. Tú sí. Vamos a darlo por finalizado. Venga, un aplauso para Paco. Gracias, Paco. Perdón, compañeros. De todas maneras, lo has hecho muy bien, Paco. Gracias. Felicidades. Yo, con tal de irme a coger el sistema. Pues has hecho 16 puntos. 16 para Paco, 12 para Javi. Aplauso para ellos, por favor. Bien. Oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Es muy complicado lo que estáis haciendo. Todo por un puente, ¿verdad? Se puede llamar esta asociación. Todo por un puente, todo. Manos detrás, que vamos a jugar a las matrículas. La definición es la que yo voy a decir solamente cuando yo diga ya. Vosotros podréis decir, conjuntando esas letras, de qué estoy hablando. ¿De acuerdo? Muy bien. Matrículas, por favor, compañeros. Ahí la vemos. E.P.N. Enrique Peña. Podría ser. Que soy yo. Qué egocentrismo más grande tengo, de verdad. Vamos a la definición. País de la Unión Europea, constituido en estado social. Esa es fácil, ¿eh? Si no la sabéis esta, lo quiero usar. Y democrático de derecho. Es ex. Ya. ¿Quién ha sido? Este no es Javi, ¿eh? El de azul es Javi. Sí. ¿Javi? España, digo yo. Bravo, España, sí señor, España. Es mi línea. Vamos, Paco, que tú puedes, Paco. Vale, vamos calentando. Venga, vamos por cuatro puntos. Eso ha valido dos puntos. O deje. De cacharel. Parte de la medicina que se ocupa de la dentadura y sus enfermedades. Y que luego tengo pues una entrevista. Ya. Hombre. Menos mal que abajo no viven, Paco. No te me carguen la mesa. Aunque esta mesa ya está para, ¿sabes? Para ustedes, para… Yo creo que ha sido Paco, ¿eh? ¿Ustedes quién creen? Voy a decir… ¿Paco? ¿Javi? Paco. Paco, Paco. Odontología. ¿Seguro? Sí. Bravo, Paco, sí señor. ¿Quién? Sí, ¿no? Bien, bien. Estoy mirando a los expertos también, ¿eh? Igual dice… No sé si… Bueno, luego lo hablo. Vamos por seis puntos. APT. APT. Parece algo de… Bueno… Hay niños entre el público, recordemos. Instalación… ¿Cómo te llamas, cariño? Claro. Igual que la última vez. Instalación que ocupa una superficie extensa de terreno con pistas adecuadas para el aterrizaje. ¡Ya! Paco. Aeropuerto. ¡Correcto! ¿Aeropuerto? No. ¿Eh? Venga, Javi. No pasa nada. Mira la otra también esta… Venga, por ocho puntos. Ahí puedes conseguirlo. Vamos, Javi. Vamos. BCA. Ahí lo tenemos. Instrumento sonoro consistente en una pieza rígida en forma de embudo unida a una pera de goma. Mec, mec. Ya. Javi. Bocina. Correcto. Remontada, remontada. Vamos. Vamos, Paco. Vamos. Vamos, Paco. Ostras, voy a decir la última. ¿Vamos bien de tiempo? Creo que sí, ¿no? Quiero… Darle un poco más de tiempo a esta, porque esta es la última. ¿Cuántos van de puntos ahora mismo, más o menos, David? 26-22 gana. Paco. Uy. Quien gana esta, gana. Quien gana esta, gana. ¡Uh! Voy a probar con la izquierda ahora, que me da miedo dar con la derecha y a rearte. Sí, bueno. Ten cuidado, Paco, porque igual entonces sí que te quedas de puente, ¿eh? Vamos por diez puntacos. Eto, qué gran jugador. No. Ensanchamiento del tubo digestivo del hombre, la mujer, del ser humano y otros animales situado entre… No digan nada ustedes del público. Entre el esófago y el intestino… ¡Ah! Tengo frío hoy. ¡Ya! ¡Bua! ¿Quién ha sido? Ha sido él, ha sido él. Espera, ¿cómo no está hecho? Imagínate que falló. Estómago. Estómago… ¡Oh! No. ¡Estómago, sí, señor! Espera, Paco. Le hacemos entrega a Paco de un juego de llaves de la empresa para este fin de semana largo, Paco, para que estés aquí sentadito viendo cómo contemplas los amaneceres desde arriba donde están los despachos de los compañeros. Un aplauso para Paco, por favor. Gracias. Paco, has hecho 26 puntos. Bien está, bien está. Y Javi, enhorabuena. Gracias. Has hecho 32 puntos, pero la sorpresa es que Paco me había pedido el día libre, con lo cual… No. Hoy gana Javi. Es una pequeña muestra de una tontería que hemos hecho. Gracias a los dos. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias, chicos. Llévalo a la mesa. 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 Por allí. Por allí. Más fuerte el aplauso para ellos, por favor. Claro que sí. Me voy a ir, amigos y amigas, a… Bueno, cositas que han salido por aquí, a disfrutar de otras historias más serias, más informativas, pero en este programa saben ustedes que pasa absolutamente de todo. Vamos a informarnos. Voy por allá. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me acuerdo tanto de ti. Yo también, yo también. Tengo que… Tengo que… Bueno, vamos a hacer las presentaciones bien, no lo quiero decir más. Fernando Albalat, ¿verdad? Sí, señor. Fernando, que viene especialista en periodoncia de Albalat Dental, estuvisteis con nosotros también en meses anteriores, tanto en radio como en televisión, y lo primero que quiero recordar, si tú me lo permites, es aquella anécdota que ya nos une de por vida. Nos une de por vida, sí, sí. Menudo susto. Llevamos muchísimo tiempo haciendo el programa de la radio y el de la mañana, pero nunca nos había pasado nada parecido como que aquel día que estábamos haciendo la entrevista, a las 9 y cuarto, 9 y 20, 9 y media de la mañana aproximadamente, y explosionó lo que teníamos a nuestras espaldas, y aquello se quedó de aquella manera. Y bueno, no te puedo pedir más que decir que gracias, disculpa, no te puedo pedir porque no fue cosa mía, pero encantado de tener esa experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues todo muy bien, estupendamente. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros, claro. ¿Tienes puente? Espero que sí. Tú sí. A ver si la empresa me da puente también. Todo. ¿Quieres un concurso? Venga. En cualquier lugar lo hacemos. Paco no tiene, pero tú sí. Bueno, tengo aquí un montón de historias, si te parece. Vamos a hablar con Fernando Albalat, ya vamos a hablar de los orígenes de Albalat y cómo ha ido evolucionando. La clínica familiar fundada por tu padre, creo que es entre todos los hermanos que sois, en 1960. Cuéntame un poquito de sus inicios, por favor, cómo fue la sucesión de que tu padre emprende esto, porque yo sé que de padres a hijos en esta ocasión sí que ha pasado a vosotros, en diferentes especialidades, pero sí que es cierto que también me he preguntado si tu padre tenía antes alguien en la familia relacionado con todo esto. En principio no tenía ninguna relación. La clínica se fundó en Puerto de Sagunto, como muy bien se ha apuntado, en el año 1960, y empezó allí porque mi abuelo, mis abuelos en este caso, tenían un bar, un bar en el Puerto de Sagunto, que era, bueno, sabéis que el Puerto de Sagunto se inició a raíz de los altos hornos y toda la industria que allí se montó en aquellos años, y mi abuelo tenía el bar del pueblo. Y a partir del bar del pueblo, mi padre entró a la vocación de la estomatología entonces, y montó la clínica allí en casa de mis abuelos mismos. Tu padre es muy querido en Sagunto, muchísimo. Mucho, mucho. Ya no vive, mi padre ya falleció en 2005, pero claro, los pacientes que vienen allí son pacientes heredados, casi te diría del bar de mi abuelo, que en su época reunía allí a todas las fuerzas vivas del pueblo, y es gente mayor, de edad adulta, pues constantemente, muchas veces que tú ni conoces ni conociste en la época, pero que al venir te recuerdan, ay, yo me acuerdo del bar de tu abuelo, de esto, tu abuela en la cocina... Qué importante la historia, ¿verdad, Fernando? Ah, es precioso. Cuando viene gente y te empieza a recordar, pues siempre encuentras unos minutitos de pausa para hablar con ellos y que te cuenten historias que muchas veces tú no conoces, ¿no? Ahora hablaremos de esa parte humana que os inculcó vuestro padre a la hora también de reflejar lo que hoy es una realidad en estos centros especializados que tenemos de albola dental, como bien se refleja en nuestras pantallas de detrás. Pero me gustaría saber cómo empezáis vosotros también, porque claro, lo de tu padre está bastante claro y que lo querían en segundo, pero supongo que muchas veces dice que en casa de Herrero cuchara de palo. Y entonces, ¿lo visteis claro la vocación desde un principio entre un porcentaje elevado de los hermanos? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? Pues la verdad es que nos lo inculpó desde un principio, sí. Somos cinco hermanos en total, entre ellos nos dedicamos a la odontostomatología y la verdad es que lo mamas desde el principio, como tantas otras cosas como heredar la hostelería o la vocación sanitaria y en cierto modo yo creo que se hereda también. Y eso mi padre, el trato con las personas y la vocación por la sanidad nos la hizo ver desde el principio. En tu caso también fue así, ¿no? Un día dijiste, papá quiero ser artista o quiero que me instruyas y que me ilumines un poco, porque me dan ganas, tengo ganas de aprender el oficio. Sí, también, también. De hecho, pues hay muchas veces que lo acompañabas a la consulta, que salías del colegio, pasabas ahí la tarde mientras él trabajaba, hacías los deberes, luego volvías a casa. Entonces como que lo has mamado desde mi pequeño, claro. Ese trato humano que yo te decía antes que os inculcó vuestros padres, también sois los que ponéis vosotros en manos de todos los pacientes, familia, que vienen de generación en generación, que me contabas antes, son muchas las generaciones a las que estáis cuidando. Pero para vosotros sumamente esencial, ¿no? El trato humano. Es fundamental y de hecho creo que es uno de los valores que nos transmitieron, ¿no? Nos transmitió mi padre. Yo recuerdo que en la época siempre la sala de espera estaba llena de gente. Mi padre, digamos que acumulaba retraso en una época en la que no teníamos tanta prisa como hoy, ¿no? Claro. Pero porque le dedicaba tiempo a la gente. Entonces el que estaba esperando, luego entraba a la salita de espera, al gabinete con mi padre, y sabía que también se iba a entretener un ratito con mi padre, que le iba a dedicar el tiempo que necesitaba, y que a lo largo de los años, pues muchos de esos pacientes se convirtieron también en amigos de mi padre, claro. Las generaciones que recuerdo que en entrevistas anteriores que me contabais que hoy viene el nieto de uno de aquellos familiares, que han sido tantos y tantas generaciones las que han pasado. Claro, estamos hablando de 1960, imagínate. Pero hoy estáis en auge, queréis cuidar a esa clientela, a esos pacientes, a esos amigos, y me gustaría que hablamos de una figura que tengo por aquí, que es la encargada de la atención al paciente. Que eso lo queréis destacar y cuidar mucho, ¿no? Que es esa persona que se encarga del trato estrecho para que no les pase ni no necesiten nada. Fernando, cuéntame un poco. Sí, fue por este mismo motivo del trato al paciente, ¿no? Que para que desde que el mismo paciente entra por la puerta, se sienta bien atendido, hay una persona responsable de cubrir sus necesidades. Luego ya en el gabinete somos los doctores los que atendemos sus necesidades de salud, pero el paciente, desde que entra por la puerta hasta que sale, siempre tiene una persona encargada de que su estancia en la clínica sea lo más agradable posible. Sí, porque le tenemos todavía ese miedo, le tiene la gente miedo. Tengo miedo. ¿Por qué se le tiene miedo al dentista, al odontólogo, todavía a estas alturas, sabiendo toda la tecnología, todo lo bien que te pueden hacer, que los tratamientos son indoloros a consecuencia de cómo ha evolucionado todo absolutamente? ¿Por qué es esto, Fernando? Bueno, yo creo que venimos arrastrando una leyenda de hace unos cuantas décadas ya, ¿no? Como tú bien apuntas ahora, con las técnicas de anestesia y toda la tecnología y todos los medios disponibles, el dolor que pueda tener el paciente es el propio de la enfermedad. En el gabinete o en la clínica dental, hoy en día yo me atrevería a decir que el dolor pues ya lo hemos erradicado afortunadamente en la mayoría de las ocasiones. Ese trato humano es esencial, seguís avanzando. Este 2018 está a punto de terminar cómo ha sido el año, cómo es la valoración cuando estáis los hermanos. Ahora os juntaréis en Nochebuena, entiendo, ¿no? Un poco también, o cada uno va a lo mejor a su lado. ¿Es inevitable sacar el tema de trabajo o se dice, oye, este tema fuera? Háblame primero del 2018 y luego me cuentas esa curiosidad, ¿qué te parece? Bueno, yo el 2018 solo espero que sea tan bueno como el 2017 en su parte positiva, ¿no? Que ha sido muy bueno, sí. Yo creo que en estos últimos años, afortunadamente, la valoración es muy positiva. Y bueno, se habla más de anécdotas y de odontología en la comida de Navidad, en la consulta que le hicimos el otro día, por cierto. Ah, ¿sí? Y pasamos un rato muy agradable todos juntos, sí, sí, sí. Bueno, ese trato que también tenemos que decir que los pacientes lo aprecian, ¿no? Y eso lo notáis vosotros para ir evolucionando y ponéis una figura cerca de los clientes, pacientes, amigos, familiares, para que estén totalmente a gusto. Estáis trabajando en Valencia y también tenéis la de Puerto de Sagunto, ¿es? Sí, en Puerto de Sagunto y en Valencia. ¿Y qué tal están funcionando las dos? Porque entiendo que fantásticamente bien, dais abasto en esa lista amplia que tenéis de, oye, ¿a qué hora puedo venir? Vente el jueves, no doy abasto. ¿Cómo está esa agenda? ¿Está arriba? Bueno, afortunadamente tenemos un horario muy amplio entre las dos consultas y mañanas o tardes, porque también ofrecemos servicio a mediodía, entonces a lo largo de la semana siempre puede haber un huequecito para, por supuesto, poder atender a todo el mundo. Bueno, coge de puente un poco. A ver, a ver, hablaré con recursos humanos. Habla con recursos. Dile que te lo he dicho yo. Perfecto. Si viene de tu parte. Y que te dejen tranquilo. Hay que descansar también, ¿no? Todo va a ser trabajo, ¿eh? Y de vez en cuando, pues en ese caso, colgar la bata, no sé cómo llamarlo, cómo lo llamáis vosotros, y yo también un poquito el micrófono y disfrutar de la familia. Creo que nos veremos. Si no nos vemos, espero que el año acabe fantásticamente bien. Que disfrutes de este puente y hagas lo que hagas. Nos hagas seguir sonriendo a mucha gente, porque la dentadura y la boca, en definitiva, es salud. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¡No me voy ahora a la publicidad! Fíjate tú. Ando. Muchísimas gracias. Creo que lo he dicho todo. Si se me ha olvidado algo, ya lo comentaremos. ¿Te parece? Soy así yo. Perfecto. ¿Quién ha jugado mejor, Paco o Javi? Porque es que estoy por darle el puente también a Javi. ¿Tú qué dices? Lo que digas tú. Yo te dejo que te vayas tú libre de puente. Me pones un aprieto, ¿eh? Yo te dejo, yo te dejo. Pues venga, Javi, va. ¿Hay puente para Javi también? Hay puente para los dos, amigos. Increíble. Para Paco y para Javi. Para Paco, vale. Pero vamos a la pausa publicitaria. Venimos enseguida, vamos a hablar de aquella luna. ¿Viste la luna estos días, Fernando? Preciosa. Qué bonita, ¿eh? Tiene una historia esa luna, también. La vamos a comentar ahí con nuestra amiga, con Leia, que viene desde la calle Luis Soliag, también a estar con nosotros. Y otras cosas interesantes. Igual, si me vengo arriba, regalo hasta cosas. Nos vemos próximamente. Vamos a la pausa y venimos enseguida. Hasta ahora mismo. Vamos, ahora mismo. ¡Gracias! 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 a buen precio. Los tenemos dos por uno. Amigos, Paterna está con nosotros. Yo estoy con... Mira, el bolso. ¡A euro, señora! ¡A euro! Gracias. Hagan todos conmigo el... ¡Aaam! ¡Oh, Dios mío! Otra vez, otra vez. ¡Aaam! Y acabe... Y luego digan bre. Digan, ¡aam! ¡Bre! Y ya desvíen. Bueno, tonterías. Aparte, que a mí me gusta mucho dir tonterías de que estés. Estoy muy content de estar así en la segunda sección. Hola, ¿qué tal? Leia, ¿cómo te encuentras? ¡Un aplauso para Leia! No me pongo eso, ¿ves? Gracias. Hoy estamos de nuevo aquí, ¿eh? Parece mentira. Lo estaba contando al público en la pausa que llevábamos tres años haciendo radio y de repente un día, así como el que no quiere la cosa, te lo cuento, lo dejamos pasar y al final te digo ¡Vamos a hacerlo! Así es. Y luego hicimos esto, pero digo ¡Vamos a hacerlo primero! Y aquí te encuentras con nosotros recién llegada desde la calle Luis Soliag. Sí, señor. Así es. ¿Qué sentido de humor? ¿Verdad que, Mónica? Es que, tú sabes, las personas... Lo contaba yo hoy. Tú ves un libro y la portada te puede llamar la atención. Pero el contenido de ese libro es lo interesante. Pues ya sabes, es como un libro. Tiene una portada muy bonita, pero encima el contenido lo tiene interesante. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal está hoy? Por favor, es verdad. Estaba increíble. Toda la noche ivo estudiándomelo. No. Gracias por venir. Oye, tengo varias preguntas que hacerte. Vamos al público a darle el micrófono al ente un ratito. Pero quiero decirte que dentro de poco se acaba el año y me gustaría que próximamente, si te parece a ti bien, habláramos de esas cosas que se hacen en Navidad para fortalecer y todo esto. ¿Cómo está la tienda? Pues en el mismo sitio. Parece que estoy preguntando por una tía, ¿eh? ¿Cómo está la tía? Bueno, la verdad es que bien. La verdad es que funciona muy bien. La gente cada vez está como más receptiva a estas cosas porque parece ser que a veces la gente... Yo no creo en estas cosas y creo en más que nadie. O se sorprende de lo que... En busca de ayuda. Normalmente la gente viene en busca de ayuda y a que... Pues, a leerle un poquito. Tengo aquí mucha información pero que me ves bien. Yo te veo genial. Estoy bien, ¿eh? Sí, estás muy bien. Estoy ya... Estoy como... como feliz. ¿Qué serán? ¿Los astros? ¿La energía? ¿El diciembre? ¿La Navidad? ¿El puente? Pues todo de todo un poco. Es probable, ¿verdad? Sí, es probable. Yo sí que te veo a ti también guapo y risueña. Qué bonito es la vida, ¿verdad? ¿Dónde se ha comprado esa mantilla? Luego hablamos. No debe faltar nunca el sentido del humor en la vida. Pues no, la verdad es que no. Tú sabes que, bueno, para las mujeres, a lo mejor tienes un novio que no es muy guapo pero te hace reír. Claro. ¿Vale? Y eso es muy importante. A mí me pasa. Yo le hago reír mucho a un paro. Eso es muy fundamental. No, no, es fundamental. A veces estamos en la cama haciendo el amor, paro y digo, te he contado un chiste. Y me dice ya, ¿eh, ahora? Son mis cosas. Ya sabes. Bueno, oye, el olorcito este que nos has traído hoy que nos estás impregnando con este olor tan agradable que es. ¿Es el mismo de la última vez? Sí, sí, el mismo. Bueno, me gusta mucho porque es para la concentración. Se llama namana. ¿Cómo se llama? Namana, es un incienso que proviene de la India y la verdad es que está hecho con resinas naturales y muy de Aum, ¿cómo dices tú? De Aum. Sí. Y sirve mucho para la concentración. Luego aquí traigo una piedrecita, ¿no? O sea, mineral. No me gusta llamar las piedras porque realmente son minerales porque piedras hay en todos los sitios, ¿no? Esta Celestina, que no es la Celestina de que casa, ¿no? La que te ha ayudado a la casa. Esta piedra, digamos, que es muy buena para la concentración y a veces la utilizo mucho cuando me falta así un poquillo. Bueno, siempre tengo el Wi-Fi, como yo le digo, muy abierto, entonces me... La Celestina se llama. La Celestina, sí. Vale mucho para la concentración, vale mucho para el estudio también. O sea, cuando los niños están estudiando, digo niños porque, bueno, son niños en la mayoría, ¿no? Pero ayuda mucho a la concentración. Igual que la Matista, que hablamos de ella el otro día y es una piedra muy importante y muy... ¿La Matista es la de los Pistis? Sí, la de los Pistis, exactamente. No sirve para la concentración, sirve para la protección y luego también cuando faltas de sueño, la ansiedad, incluso... Dale una de todos. Lo tengo constipado. Lleva todo el día así. Todo el día. Claro, no se me abriga. Míralo. Ponte un gorro o algo. Perdón. La Matista sirve para la protección. ¿Y hay que llevarla todos los días, las piedras en el bolsillo? Yo diría que sí. Bueno, el bolsillo a mí, para mí no es muy... Pero si la llevas, en caso de estas mujeres, ¿no? Que a veces, pues, llevamos sujetadores y tal. ¿Los sujetadores? Sí, sí. A mí me gustaba a mí esto de cuando cogían las mujeres los billetes y se los metían aquí. Sí, bueno, un buen sitio para... Qué buen sitio. Ahí no te van a robar, ¿eh? O sí. O igual, sí. Qué me gusta a mí. Yo siempre digo que las piedras para que hagan... Los minerales para que hagan su función tienen que estar en contacto con la piel. ¿Vale? Entonces, digamos que transmiten todas sus propiedades. Tocar piel. Bueno, no sé si las quieres enseñar a cámara. Las tienes que tocar. No se pueden tocar. No, no, sí. No, no, no. Esa es la Matista. Esta es la Matista. Y esta es la Matista. Se confunde un poco con el mantel también que has puesto aquí para irnos a hacer un picnic. Bueno, pues entonces... Míralas. ¿Las coges bien, compañeros? Mírala a ella. Qué bien y qué morada y qué chicle estás hoy. Sí. Yo te he preguntado qué túnica querías y me has dicho que es rosa. Perdón, me la has dicho hoy. Hemos hablado esta mañana en la radio y dice... ¿Qué túnica quieres, Kike? Digo, la rosa. Me parece un chicle, es cierto. Estás muy guapa. Y la conjunción también que te lo haces así con esos ojos y ese pelo bien hecho y... ¡Oh! Está para pillar novio. Vale. ¿Te gustaría? Oye, háblame de esa luna que yo me quedé sorprendido y nos lo propusisteis. Pues es una luna... Bueno, le dicen que es la luna fría porque es la última, digamos, una de las últimas lunas del año. Y es la que te va terminando con el otoño. Entonces, la verdad es que está como más cerca de la Tierra. Por eso se ve más grande. ¿Vale? Y es más intensa y más brillante porque es fría realmente. ¿No? Es que... Y es una luna que es muy intensa. O sea, que todo se agranda o se agrava. ¿Eh? O sea... ¿Se agranda? Se agranda. No, no. Tengo la suerte de tener todo en luna llena. Hay gente que dirá que hay más luna. Que haya más luna. No, pero yo qué sé. A la hora de tomar decisiones, esta luna es muy importante. ¿Eh? Porque digamos que es muy positiva a la hora de tomar decisiones y si estás mal, o sea, dices hoy me encuentro mal y quiero estar mal. ¿Qué es fuerza? Digamos que la luna te da fuerza para que estés mal. O sea, que si tu mente está en positivo, digamos que esta luna lo que hace es agrandar esa positividad. Pero si estás de capa caída lo que hace es agrandar tu negatividad. Esto es así. O sea, digamos que todo intensifica tu estado de ánimo. Mucho embarazo igual ayer también, ¿eh? No se suele decir esto que la luna va de la mano en la compensación de... Sí, sí, la verdad es que... Yo es que ayer escuchaba en Paiporta ¡Auuh! Digo, ahí está pasando algo. ¡Auullaban! ¡Auullaban! Digo, no. No, la verdad es que bueno, estoy rodeada ya te lo he dicho esta mañana en la radio y estoy rodeada de embarazos, ¿no? Y es como que es el momento, ¿no? Y es verdad que cuando... Bueno, eso son leyendas, ¿no? Que cuando estás en luna llena pues la cosa se intensifica, es verdad, y es como que estás como más preparada o más apta para quedarte embarazada. Y... el pelo también hay gente que se lo corta en luna llena. Sí, yo siempre cuando me tengo que cortar el pelo y digo, si os tintáis en una menguante y si os cortáis en una creciente. Porque ya más fortaleza. Exactamente. ¿Qué cosas, eh? ¿Usted lo sabía en esto? Sí, usted sí. Usted se lo corta en luna llena. Vale. Esta señora. Oye, estaba muy cerca esa luna, la veíamos más grande porque dicen que estaba a no sé cuántos kilómetros más cerca del planeta Tierra. Sí, así es. Tengo en cuenta que he hecho así para quitar el humo, ¿no? Sí. Un poco, pero me ha gustado. Me gusta este olor. Tenemos al público preparado para ti. Vale. Hay gente que ha entrado y ha dicho quiero, por favor, preguntar. Y yo he dicho de acuerdo. Y tenemos a una señora que se ponga de pie usted, por favor, si es usted amable. ¿Qué? ¡Que se ponga de pie! Ah, ¿se ponga de pie? ¿Cómo se llama? Amelia. Amelia, ponga el bolso en la sección de los bolsos. No. Es una broma, es una broma. Amelia, es una broma. Amelia, es una broma. Amelia. Es una broma, Amelia. No, me quedo aquí. Sí, que yo soy muy bromista. Pues ahí tenía que estar sentada yo. Ahí sí, Amelia. ¿Para que me eche para que me vea las cartas? Claro. ¿Cómo es usted, Amelia? Amelia, ponga el micro aquí que si no la voy a escuchar. Aquí tenemos a Lea. Yo les dejo un poquito hablando entre ustedes y ella le va a decir lo que va viendo. Adelante. Amelia, ¿qué dos copo es? ¿Qué es lo que quiero saber? No. ¿Está un poco sorda? Las cartas dicen que está sorda. Sí. No sé nada. Amelia, ¿qué dice? Ya. Sí. El horóscopo. ¿Qué horóscopo es usted? Ah, el... Leo. Eso. Muy bien. Leo. Ah, no, Leo. Te doy con el micro. Con el mechero, Sole. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que quiere saber? Quiero saber que ya llevamos un problema muy grande, muy grande, muchos años. A ver si se va a apañar o no se va a apañar. Muy bien. Vamos a verlo. Gracias. Gracias. A ver. No se siente. Izquierda, derecha o centro? Izquierda, derecha. 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 Qué cachondeo, ¿no? Claro, es que yo tenía que estar ahí porque como estoy sorda, pues... Para que el chico... Póngale un pinganillo, hombre. Sí, es verdad. A ver, vamos a ver. ¿A eso sí lo has escuchado? Vamos a concentrarnos un momento. Bueno, lo que yo creo entender aquí es que tiene que ver o bien con alguna propiedad o con una casa o algo que tenga que ver con el tema familiar. ¿Vale? Se trata, bueno, dinero o propiedad es... ¿Vale? Solucionar. Difícil solución tiene. ¿Vale? Pero al final sí que se soluciona. Sí o sí. Porque va a haber como una batalla legal o algo así. ¿Eh? Acuerdo real no. Porque no es un acuerdo. Pero hay una lucha. Una lucha constante. Que ya lleva mucho tiempo, como van diciendo. ¿Vale? Pero sí que es verdad que se llega a una especie de acuerdo. O sea, solución tiene. Lo que pasa es que las partes a solucionar no quieren solucionar. ¿Vale? Está todo en posición de colgado. O sea, parado. Aquí hay como engaños. ¿Vale? ¿Vale? Cosas que están ocultas que no terminan de desarrollar porque hay cosas que están feas. ¿Eh? Lo que pasa es que no va a ser pronta. No va a ser ahora mismo. Tardará un poquito. Yo creo que durante el 2018 va a haber una solución. ¿Eh? Pero parece que nadie quiera llegar a ese acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, aquí no hay nada que hacer. Que dice que entonces... ¿La ha escuchado bien? Un poco, bastante. Que va a tener solución, ¿no? Eso lo que está. Le ha gustado. Cuando llega a casa lo pone y lo ve. No. Que le ha dicho que va a tener solución pero que va a tardar porque la cosa está un poco enredada. Que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Y hay como engaños detrás de todo esto. ¿Vale? Y mentiras. Muchos engaños. Los han engañado mucho, mucho. Pero ¿quién le ha engañado? ¿Se puede decir quién le ha engañado? Pues... ¿Son temas familiares? ¿Temas cómo? ¿Cómo? Es que mi marido puso una empresa con otro. Y fracasó. Entonces, no se hipotecaron la casa, el chalet y toda la nómina de mi marido. Dos casas y propiedades. ¿Qué hemos quedado? No se emocione. Den un aplauso a la señora, por favor. Pero ya muchos niños. Gracias, señora. Gracias, gracias. Lo único que le puedo decir que a veces estas cosas tienen difíciles soluciones, ¿verdad? Pero, por lo que veo, no se angustie porque la angustia ya la hayan tenido. ¿Vale? Y estar amargado por esta situación ya no da más de sí. Eso es que sí que se va a solucionar. ¿Vale? Pero hay que estar donde se tiene que estar. O sea, hay que llegar a una especie de acuerdo o hacer las cosas por las buenas. Ya no... Luchar por algo que no... Siéntese. ¡Siéntese! Para que se ría un poco, ¿eh? Sí hay que reírse, ¿verdad? Gracias. Bueno, tenemos a la chica de al lado también. No, a esta. A esta. Sí. Levántese, por favor. ¿Cómo se llama? Ángeles. ¿También está usted un poquito sorda? No, yo no estoy sorda. Es broma, es broma. Ángeles, ¿qué tal? Bien. Me alegro. Usted va mucho por el descampado de arriba, ¿eh? Del ayuntamiento. Tengo yo controlado. Usted piensa que no, ¿eh? Tengo yo detectives. Le paso. Ángeles, ¿qué es? ¿Cómo es? Virgo. Virgo. Muy bien. Mi madre también. También. ¡Mi madre! También. No se entera la otra, pues vamos informándole. Pues, ay, se me ha caído bien. Virgo, ¿usted es de septiembre? No. ¿De dónde es? De agosto. Ah, mi madre es de Paipuerta. Cada uno es donde... Pues, ¿usted irá? ¿Eh? ¿Qué quiere preguntar? Pues, un poco de todo. Hombre. Prefiero que sea una pregunta concreta, porque es que si no saben cosas. No quiere una pregunta concreta, nos dice Leila. Sí, sí. Me va a cambiar las cosas. Hombre. Por lo menos de bragas, ya se lo digo yo. De bragas ya me cambio yo. Eso sí. Pues ya está, hasta aquí la consulta, amigos, no. Quiere preguntar por el trabajo, por el amor, por los hijos. Porque yo ya no trabajo. Pero por sus hijos, el trabajo de sus hijos. Vale, vamos a ver si van a haber cambios. Izquierda, derecha, centro. Derecha. Muy bien. Bueno, tiene hijos que trabajan, ¿no? Bueno, yo creo que esta señora tiene que cortar algún grifo, tiene que decir no a algo para que le puedan cambiar las cosas. O hacer un corte con algo o con alguien. Digamos que cambiar las cosas se refiere mucho al tema económico, ¿vale? Porque parece ser que tiene varias fugas y es como que todo lo que ha ido recogiendo pues se ha ido escapando. Se ve en una historia un tanto, se ve atrapada en una historia también que tiene que ver con la familia, ¿eh? Y bueno, yo diría que sí. Lo que pasa es que ella se empeña en algo que no puede ser. O sea, y cuando no puede ser, no puede ser. Por mucho que luches en contra de corriente, al final, si te acabas ahogando, ¿eh? Entonces, con mucha lentitud, con una decisión importante que debe de tomar, las cosas cambiarán. Si no, no. ¿Vale? Las cartas me dicen que a partir de estas navidades que hay algún consenso con la familia o hay alguna situación que la desequilibre y diga hasta aquí, será cuando cambien las cosas. ¿De acuerdo? Y será a partir de estas fiestas. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, gracias. Cuéntenselo, cuéntenselo. ¿Quién más será? Yo. Muy bien. A ver la economía y si mi hijo va a encontrar trabajo por fin. ¿Pero cómo te llamas? Digno, Aurora. ¿Tu hijo se llama Digno? Mi hijo, Cristian. Ala, Digno. Muy bien. Mi hijo se llama Cristian y no tiene trabajo. No tiene trabajo. Muy bien. Pues adelante. ¿Qué ya tiene Cristian, Aurora? 24. 24. ¿Qué euroscopo es, Cristian? Cáncer. Cáncer. Hay más cáncer en el mundo. Más virgos y todo. Venga, izquierda, derecha, centro. Pues centro. Más caro, pero... A ver, la verdad es que la actitud de Cristian es importante que cambie. ¿Vale? Porque yo diría que sí. A ver, vamos a ver, el tema del trabajo me viene para allá. ¿Vale? Pero tiene que tocar otras puertas, no se puede quedar donde él quiere quedar. Exactamente, estancado, pero es porque él quiere hacer algo de lo cual a lo mejor se ha preparado o ha hecho antes y esto no. Digamos que tiene que mirar como otros campos, ¿vale? no es un trabajo, es temporal, ¿vale? No es... Tiene que estudiar algo, Cristian. Terminar algo, algo... Haciendo cursillos. Está haciendo cursillos, está haciendo... Vale, es que me sale como algo para prepararse. Bueno, va a empezar. Bueno, le sale que se prepara para algo y eso le da lugar a catapultar a otro sitio, ¿vale? Sí que es verdad que el tema de la economía, a ver, no me sale como ruinas, pero sí que es verdad que nos falta un poquito de economía por esta situación a lo mejor, que no te ayudan o que no tal, pero vamos, que es una cosa que se va a soliviantar y tú llevas demasiado peso, nada más, ¿vale? Pero el chico sí que se va a poner a trabajar, pero es cosa muy temporal, ojo, me refiero que a partir de ese trabajo, si se pone también a estudiar o está estudiando o termina los estudios, esto puede dar lugar a un cambio bastante positivo a nivel laboral, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. A ti, gracias. ¿Tenemos tiempo para nada más? ¿Alguien más del público quiere preguntar? ¿Quién quiere preguntar? Carmen, Carmen, cójame el micro. Eso es un micro, Carmen, muy bien. Póngasemelo aquí, Carmen. ¿Aixina? ¿Usted lo escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Dónde es usted? Yo de Paterna. A Paterna también. ¿Es el seu hombre? ¿De ahí? No, pero es el seu hombre a partir de ahora. El hombre no lo tengo. No, es el hombre de ella, es el hombre de ella, que voy a hacer de abans. ¿Quién es la pregunta que se vuelve a hacer? Yo es que me salió mal de preguntarlo. A ver. Es que le llevaré a mi filla un or. Un qué? Un or. Oro. Sí, sí. Y voy a saber si ha sigut uno o ha sigut el otro. Uno de los dos. Un hombre o un hombre de ella. Fíjese el micrófone a la Xina que si no, no lo escoltemos. L'han quitado el oro. ¿Qué dice? Bueno. No, ¿Quién es que yo me he hecho? No, es por la otra. Eso me tengo un compromiso. Hombre, yo creo que eso es muy difícil. No, pues si no puede ser. Pero usted tiene claro que es uno de los dos. No, no tiene claras. ¿Que usted quiere saber quién le ha robado? No. ¿No quiere saber nada? Sí, quiero saberlo, claro. Ah, vale. Pero si puede ser y si no, déjalo. Pues yo prefiero que me haga otra pregunta porque es meterlo en un compromiso. Porque si yo le digo que es uno u otro, entonces, pues ya nos estamos metiendo en un… ¿Quiere saber usted un poco sobre su salud, por ejemplo? Bueno, está mejor. Es que hablar de ladrones ya estamos en las noticias llenos, Para meter la oficina en eso. Yo creo que sí. Para meter la oficina en eso. ¿Qué posición más guay tengo así? Me estoy flipando con los calcetines que tiene este señor todo el rato. Son Nike y los estoy viendo todo el rato y estoy flipado. Luego hablaré de eso. Y tú tienes las piernas cruzadas sabiendo que… Las tengo porque si no en cámara sale mucho abulto. Izquierda, derecha o centro? Dice igual, hay que ubica. Una. ¿Temana y centro u izquierda? Sí, izquierda. ¿La izquierda o la dreta? La dereta. La dereta. La izquierda, la dreta. La dreta. La dreta, la que usted ubica. ¿Cuál? Es igual. Gina. La dreta. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a ver. Aparte de que está inmersa en una preocupación, veo como el tema de la tensión que puede jugarle alguna mala pasada. El tema de la sangre. Esta señora ya pasaría por algún capítulo desagradable de salud y ahora es que tiene como poca movilidad. O sea, como que cada vez ella se encuentra como más cansada. Está claro que esto por la edad también puede pasar. Pero es que la tristeza que lleva encima o el agobio o la inestabilidad o la depresión o como quiera decirlo, digamos que aún la cansa más. ¿De acuerdo? Debería estar más tranquila porque si no esto le descompensa digamos todos sus organismos, ¿no? El organismo de su cuerpo. Bueno, su organismo por decirlo de alguna manera. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, yo no le voy a decir que hay saltos de alegría pero sí que cambiando un poquito la actitud se encontraría mejor porque me dice que esto va con su actitud, con su estado de ánimo que digamos que le baja un poco la tensión, el tema de la sangre y todo esto. Pero yo lo veo para, no sé la edad que tiene esta señora pero... ¿Qué edad tiene usted? Pero... Huitantesat. Huitantesat, ¿eh? Es que la veo súper bien. Es que la veo súper bien, de verdad. O sea, digamos que está más por su cabeza que está como aplatanada que realmente por la edad que tiene. ¿Eh? Porque no me sale... Pues te que fastanit. Yo, dormir en el conchelaor. El conchelaor, ¿eso qué? ¿Del frec que fans a casa? Me faremos algo, ¿eh? Una estufeta. Moltes gracias. Un aplaudimiento. Un aplauso. Gracias. Cartas, ¿eh? Sí, a veces desvelan. Yo siempre digo que las cartas son informativas. ¿No salgas a veces y haces así? Dices, una, y te dice algo. No, no. Sí, a veces cuando las cartas salen de la baraja, porque sí, porque no tengo que salir porque las estoy tocando yo, a veces se van, ¿vale? Y es que esas cartas te están marcando algo, el destino, como se habló esta mañana. El destino. ¿Vale? Y te están marcando alguna cosita que debes de decir a la persona que... O sea, si yo cogiera las cartas ahora y hiciera así, ¿se puede decir mi estado anímico o sería demasiado? Pues no, hombre, no lo puedo decir. Yo soy evidente no soy cartomante. Claro, pero con una carta no valdría. Habría que... Sí, claro, es que una carta te puede decir todo, que a lo mejor un montón de, no sé, 20 cartas no te dicen nada. Vamos a probar. Voy a probar con una. Vamos a hacerlo. Tu manita izquierda, por favor. Izquierda. Voy a probar, me la voy a jugar así. No, no, para usted regalo. Mira, me la voy a jugar aquí, sin mirar. ¿Qué ha salido? El mundo. El mundo. Es la mejor carta que tiene el tarot. La mejor carta que tiene el tarot. Un aplauso para mí, ya que le puedo decir. El mundo, ¿qué significa el mundo? Bueno, el mundo significa, pues, a lo mejor proyectos, cambios de vida, no, porque no es así, pero son cosas muy positivas, son cambios muy positivos, ¿vale? Nuevas etapas, ¿vale? Todo es bueno, todo es bueno, exactamente. Qué bien me quedo contigo. Y en esta lunita que tenemos, tan intensa, pues, la verdad es que hay cosas por hacer, o sea, te digo que es carta muy, muy positiva. Mira que eres guapa por dentro y por fuera, si fueras un libro te complabo la enciclopedia entera. Un aplauso para ella, por favor. Me voy a recibir llamadas yo también, de otra manera. Sí. Hacer un homenaje a la radio. Voy a recibir llamadas de gente y a contestarles de aquella manera. ¿Estás en el puente el jueves con las puertas abiertas? Sí, sí que estoy. Calle y los solías, ¿número? Sí, número siete. Siete, que es el de la suerte que te gusta a ti, ahí en Crepúsculo para atender a todo el mundo. Que te vaya muy bien. Gracias, Leia. Gracias. Te queremos. Un aplauso para ella. Qué bonito. Oye, la vida, las sorpresas que nos dan. Gracias a todas por prestarse, ¿eh? Muchas gracias. Dice la señora, por favor, me cogeis el micro que no se lo va a llevar usted a casa. Es usted buena, ¿eh? ¿Qué fafret en esa casa? ¿Fafret en esa casa? ¿Qué pasa? ¿Por qué adicta avance? Me va a echar el conchelador este, el frío. ¿Con qué duerme el conchelador? Ah, pero yo pensé que no tenía estufa, yo le andaba a regalar una. Digo, ahora mateixa, no me pase fret, aneme a fijar ahora un número de teléfono que va a aparecer ahí en pantalla que es el 961341074 y cuando aparezca voy a recibir llamadas y ustedes tienen que decirme cuando yo les pregunte qué tenemos y ustedes tienen que decirme así, ¿eh? Vamos a ensayarlo. ¿Qué tenemos? Está bastante bien, ¿eh? Podemos mejorarlo, pero es más el... ¿Vale? Venga, ¿qué tenemos? Que juventud más mala. De verdad. 961341074. Anema rebre les crida es de cualsevol cosa. ¿Qué tenemos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. ¿Tienes frío? Bueno. Frío, ¿eh? ¿Eh? ¿Tienes frío? No, ahora mismo no. ¿Y ayer? Ayer sí. ¿Algún día tuviste frío? Unos cuantos. ¿Cuántos? Muchos. Gracias. ¿Qué te perturba? ¿Qué quieres saber? Mira, es que ayer tuve muy mala suerte en una cita. Haber llamado a Leia lo hubieras seguramente aconsejado mejor. ¿Qué te pasó? Pues nada, que soy un poco torpe y nada, y estábamos cenando y le tiré el vino por encima al chico. Oh, interesante. Y bueno, fue lo peor. Que, claro, sin querer se me escapó un eructo. O sea, le tiraste el vino igual un poquito a posta para que se quitara la camiseta y verle el torso, ¿eh? Y decirle yo te seco, yo te seco, llevárselo al huerto y hacerle el amor de una manera inverosímil, ¿eh? pero en ese momento y te salió un eructo. Sí. Pero es que esto está mal visto en la sociedad. No, es que nosotros somos muy refinados. Sí, pero son cosas naturales que tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Ustedes se tiran gases? Sí. Claro. A ver si dice alguien, no, yo no, yo es que tengo... ¿Se tiran o no? Sí. Y que sí. Y ahora se levanta uno y dice, y este no. Y lo de los eructos también, ¿qué problema hay? ¿Te sentiste un poquito ahí como afligida? Hombre, que me muero de la vergüenza. Claro. Pero ¿y por qué no le dijiste a él, tírate otro tú? Ay, ¿por qué no? Más vergüenza todavía. ¿Y qué pasó? Claro. ¿Qué pasó, querida Brígida? Pues, claro, yo ya no sé si me va a llamar o no. Sí, además te va a llamar con el abecedario. A ver. Mira, las cosas son naturales y si te se escapó otra cosa es que lo hubieras hecho a posta. Hubiéramos visto que eres un ser humano un poquito mal educado, pero si fue solamente eso, no tienes que darle mayor importancia. ¿Te ha llamado o no te ha llamado? No, de momento no. ¿Cuándo pasó esto? Anoche. ¿Y no te ha llamado? ¿No te ha mandado un WhatsApp ni nada, una nota de audio tirándose un eructo o algo, no? No, no. Pues yo creo que no te va a llamar más nunca. Vaya, por Dios. Creo que vas a tener que ir al médico del eructo para que te lo vean. Llámalo tú a él y dile, ¿quieres que quedemos? Y sales de dudas. Tú estás esperando hacer dos de la fuerte ahí. A ver, es que yo soy la que ha hecho el ridículo. Pero eso es lo que sientes tú. ¿Él le dio importancia? ¿Hizo algo? ¿Se fue corriendo despavorido como si fuera una manada de lobos? A ver, al pobre muchacho se le quedó una cara. La que tenía, pero un poco sorprendido. Pero dio pie a una conversación y le dijiste lo siento, perdona. Hombre, claro, pedí disculpas. Muy bien. ¿Hubo beso esa noche? No. ¿Hubo otras cosas que no se dan beso? No. Tan triste. Oh. ¿Puedes esperar? Que vamos a intentar contactar con él. Dos eructos será así, uno será no. De todas maneras, no le den más importancia. Si te llama, será que es una persona normal y educada. Y si no te llama, pues chico, chica, en esta ocasión, él se lo pierde. Tú tranquila, que estas cosas son naturales. Un aplauso para ella. ¿No? Me'n vaig. Demá ti un programa. ¿No? Demá. Demá me'n va a te font. No vas a estar así, ni en la rádio ni en la tele. Estaré disfrutant de totes las cosas que te la vida. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Soy Quique Peña. Adiós. Hasta luego. 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 Hasta luego.